¡Suscríbete! 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 Con el vino y la fe de Eucaristía, nos prepara Señor un gran festín. El banquete de Pascua es profecía, el banquete que nunca tendrá fin. Nos convinas Señor a tu mesa y eres nuestro manjar. A tu estilo en paz y en el vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Amén. Amén.